¿Cómo sale esta vez de una mexicana que no vendía? ¿Qué fruta vendía? No, precisamente. Radica ella en Inglaterra y puso a bailar a sus vecinos a ritmo del tema de la chona durante una clase de zumba. En el video aparece un grupo de vecinos del barrio londinense de Manchester, quienes afuera de sus casas bailando el éxito de los tucanes de Tijuana. Estaban dándole duro a la clase de zumba y estaba abierta para todas las edades. Al final de la grabación se puede ver hasta unos niños que ahí andaban dándole duro. No cabe duda de que todos los vecinos pasaban muy buenos momentos con su nueva maestra de baile. No, hombre. Está bueno en la calle, en la bocinota, cada quien afuera de su casa y así toman la clase en su tucana distancia. Y así se ponen con los tucanes, les pusieron a mi banda el mexicano, no regresan a sus casas. Ahí se queda una fiesta eterna. Empieza en clase de zumba y van a acabar cerrando esa calle para la noche, yo creo. La banquetera. Ahí vamos llevando la cultura poco a poco a Londres. La cadencia latina es la cadencia latina. Oye, cero ritmo, les falta esto. ¿Qué querías? Son británicos. Pues sí, exacto. Antes dije, brincan, mano. Ellos conquistan países, no bailan bien. Muy agradecido. Ellos hablan bonito, no se ponen a bailar. Esto es para la gente que dice, ay, imagínate vivir en Inglaterra y perderte esto. Pues en Inglaterra también existe eso, miren. La mexicana me puso a bailar ahí. A ti también te ayudó a despertar más tarde. Viene usted brillante hoy. Ando brillante hoy, porque no me pusieron maquillaje. Andas brillante de tu zona T. Ven nomás, ven nomás. Ah, ya no se vio el viejito. La Tana en UK. Bueno. A ver, pues ya regresaron muchos. Gracias.